Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Hace un montón de tiempo que no nos veíamos. Hoy ando con tabla prestada y el amigo aquí presente. ¡Hola! Se me fue como toda negro con el ND. Hola amigas, esa es su tablita, está viva. Camila aquí presente, un experto en el longboard, para mí es un experto. Síganlo porque tienen que seguirlo, es un agradable sujeto. Bueno, estoy impactadísimo. ¡Qué horror! Es como un loading ahí, gigante. Se le acabó así. O la wea es como estos algoritmos culés que pasan por la mente, son muy bonitos. Ahora sí, nos alejamos de los kpopers y vamos a revisar qué hay dentro de esta belleza. Creo que está un poco chueca mi cámara. A ver, esto debe tener toque. Ahí está. Bueno, la funda en silla se ve bastante buena. Creo que le falta el típico colgador, puede que venga adentro. Bueno, sin duda no es un trípode pequeño, así plegado. Creo que mide unos cincuenta centímetros, si no me equivoco. Pero la gracia de este tipo, del cual le dejaré el modelo aquí, porque es un nombre un poquito complejo, es que tiene aproximadamente dos metros de altura. Viene con una llavecita para apretar las bizagras. Y he descubierto que sirve también para apretar los patines. De hecho creo que ocupo una de un trípode para apretar mis patines. El manual, que le echaremos una mirada porque tiene unas funciones bastante interesantes este trípode. Para hacer un trípode de dos metros casi de altura, es bastante liviano. Creo que el único problema que tendría es que a mí me encanta llevar todo mi equipamiento dentro de la mochila. Y en una mochila normal, porque ir con una mochila de fotógrafo en estos días, con un trípode colgando afuera, es un poco imprudente. Creo que no, en una mochila estándar creo que no va a entrar. Si vienes un contra, un poco importante en lo personal, que sea un trípode tan grande, tiene muchísimos pros. Me gusta mucho el diseño de las patitas, que cuando lo extiendes, se pone automáticamente a los niveles que tú desees. Y para sacarlo, simplemente así, y lo pones en un nuevo nivel. Bastante bien pensado. Este modelo en particular tiene la típica pata que puedes desmontar para hacer un monopod. Porque si vas a estar grabando una gran cantidad de tiempo, es bastante bienvenido. Por ejemplo, en un matrimonio donde no puedes llegar y configurar tu trípode, sino que tienes que correr de allá para acá, es bueno tener un monopod. Me agrada. Se desmonta fácil. Sigo pensando que es bastante, bastante liviano. Estos sellos que tienes, para mantener las patas en su posición, son bastante cómodos, tienen un diseño de goma. Me agrada. Este es el tamaño mínimo funcional. Pero este trípode tiene una gracia en que puedes dar vuelta a este sistema y dejar esto mirando aquí abajo. Entonces tu cámara quedaría aquí abajo, a ras de suelo. Para algunos debe ser una función bastante interesante, la verdad es que yo prefiero utilizarlo de otras formas que les iré nombrando ahora. Veamos. Mira, a lo que les decía, la altura del trípode llega a ser ridícula. Mira ese NPC ahí. No sé, yo creo que alguien muy alto podría aprovechar de hacer una foto en esa altura. Pero la verdad es que... Son 2 metros con chico. 1,92 creo. Pero 2 metros, digámosle. Nadie va a andar diciendo este es el trípode de 1.95 metros. No, es el K&M de 2 metros. Y se acabó. Bueno, lo que les decía, este trípode de 2 metros es como mucho. Yo creo que lo más lo usaría a esta altura, aquí, con la cámara, a esto. Pero sí que tiene sus beneficios. Por ejemplo, estas dos situaciones en las que vas a un cerro o a un lugar con una superficie muy irregular. De repente tienes que colocar tu cámara con una de las patas del trípode en un agujero. Esto, la verdad es que así a esta altura no me sirve de mucho, pero mira. Tiene un modo extraño que sueltas esto. Y hasta aquí llegué, pues. No sé qué hacer. No creo que se queda hasta ahí. No sé si esto se puede mover hacia acá. Ayuda. Junto con unas tenacitas puedo colocar algún tipo de accesorio como un difusor. Colgando ahí. Y listo, ya necesitas a un asistente prácticamente teniendo la sopaipilla, el reflector, el difusor aquí sobre ti. O sea, ¿de qué servir? Pero si te hago las fotos a ti, ¿quién me ayuda? Ah, tenemos otro asistente. Claro. ¡Guau! Que sea de gran altura y que tenga este sistema, la verdad que tiene unos pros bastante interesantes. ¿La emoción es real? Es la emoción real y que está todo superado. Y bueno, aquí ya tenemos puesta con esas tenacitas. Es como un asistente. Y nuestra modelo está puesta en la sombra, así que podríamos hacer unos retratos bastante naturales, aprovechando la luz del sol. Y él será nuestro trípode. Confío en sus dotes de trípode. Me dicen trípode. Voy a usar la cámara de Kate, hilo digital, con un 135, luz natural. ¿Quiero que mires hacia allá? Eso es. Voy a hacer la foto de para allá lejos. Hora de ver el resultado. Mira, mira. A ver. Ustedes lo estarán viendo en la pantalla. Mira tú cómo crees. Estoy sonriendo. Sí, sí, sí. Oh. Y el luz natural. Ahorita me gustó bastante. Cumple con su función. Me agrada. Ya no voy a tener que depender de asistentes para hacer fotos. Quizá para grabar. Como tú. El hombre trípode. Ya pudimos ver que como un asistente para sostener nuestro reflector o difusor anda muy, muy bien. Ahora vamos a analizar un poquito el tipo de galleta que utiliza este. No sé si en otro idioma se llame galleta, pero acá le decimos galleta esto. En verdad es como en la típica plaquita. Sí. Se ve bastante buena. Tiene su sistema de bloqueo. De hecho está bien buena en verdad. Vamos a ver si aguanta otro tipo de sistema. Ahora sí chicos. Ha pasado un momento. Esperamos a que bajara el sol. Y aquí tenemos una configuración que es en realidad la que más utilizo. Este mini softbox con un flash en una buena altura a buena distancia de nuestro modelo. Vamos a pedirle que mantenga una distancia de unos cuantos metros. La idea es que llegue la iluminación desde un ángulo bastante alto. Así logramos una iluminación un poquito más natural. Algo así como un Rembrandt es lo que estoy buscando en este momento. Vamos a ver si funciona. ¿Aquí? Sí. Yo haré la foto con un teleobjetivo, más o menos desde allá atrás de las plantillas escondidas, para hacer un poco de bokeh. Y tengo fe en que ahí atrás también aparezca un poquito de bokeh. Ahí les dejo el tras de escena. Bueno, la verdad es que esta configuración me anda bastante bien. De hecho tiene la altura correcta para hacer un Rembrandt. Ahora, ¿por qué utilizaría un trípode de estos para cámara y no un trípode tradicional de los que se utilizan para algún flash, softbox o lo que sea? La verdad es que este tipo de trípodes me da mucha más confianza en el sentido en que sé que es más difícil que se caiga debido a la extensión de las patas. Además de que generalmente los trípodes para flash tienden a ser muchísimo más largos. Así que en mi opinión prefiero ir simplemente con un trípode de cámara con el adaptador adecuado para poner algún flash, algún tipo de sistema de iluminación. Evidentemente si le pones algún peso no se va a volar. Y así voy a hacer unas fotografías mucho más tranquilos que como si estuviera con un softbox grande, con un trípode de patas bastante pequeño. Así que si no queremos depender de algún asistente, un trípode de este tipo nos va bastante bien. Así que recomendado. Ahora debemos de montarlo, vamos a cambiar de spot y a ver si se nos ocurre alguna otra configuración. Vamos a ello chicos. Bueno han pasado las horas, se ha hecho de noche, estamos en el tercer spot ya o segundo, no sé. Pero digamos que es el tercer setup que tenemos preparado para hoy. Estamos aquí con nuestro modelo y esta vez he utilizado un foco de luz continua. Lo tengo con un filtro de luz cálida, entonces la idea es que ella se vea bien con un balance incandescente, pero todo lo demás se va a ver súper azul. Y esto lo tenemos que hacer ahí, en medio de la calle, con un teleobjetivo. Para aprovechar toda esa profundidad jugaremos a hacer bokeh en esta ocasión. Por cierto, venía con tirita, así que muy bien chicos de que vayan a ver incluyeron la tira. ¿Estás lista para la acción? Por supuesto que dejaremos grabando toda la acción. Bueno, lograron ver un poquito, le vamos a ir dejando las fotos aquí al lado, mientras la modelo recién las está viendo. Oye, me veo como... como músico de verdad. Pero me gustan, me gustan. Así que si me veo como músico significa que tengo que volverme a músico pronto. Confirmo. Están buenas. ¿Funciona el hack? Me gusta. Sí, definitivamente. Bueno, ahora me gustaría probar solo una última cosa, y es cómo funcionaría el monopod combinado con un gimbal. Veamos. Ahí lo tienen, más de dos metros de poder. Tengo la ligera impresión de que esto no puede ser la mejor idea del mundo, pero por eso estamos en pasto. Porque si llega a pasar alguna cosa mala, sabremos que caerá en pasto y no en cemento. Pero le tengo fe a este pequeño gimbal. Aguanta justo mi cámara. Yo creo que aquí pondremos a prueba la resistencia de las patitas del trípode, que si bien la última me parece un poquito delgada, le tengo fe. Al menos, más fe que a mi trípode anterior. No hubiera hecho esto con mi trípode anterior. A ver si es que hagamos unas tomas y veamos qué tal. Sí. Bueno, si esto no se alcanza a ver es porque la cámara murió. A ver. Voy a matar a alguien con esto. Bueno, me da miedo. A ver. Sí. Vamos a grabar. Tengo fe en que esto haya resultado bien. Pero mira. ¿Te gusta este palito selfie? Me dio palo selfie. Como que este trípode se siente triste porque le quitaste atención. El gorilita. Bueno, yo creo que así podremos ir despidiendo un poquito este vlog, este review. Muchas gracias, por supuesto, a Kane and F, que confió en mí, en mi trabajo. Nada más que decir, chicos. Es un trípode bastante bueno. Lo que sí me hubiera gustado que entrara en mi mochila. Lo que ya es pedir demasiado. Debo agrandar mi mochila, en verdad. Por supuesto, les dejaré también el link si les interesa revisar qué tal es este trípode o comprarlo directamente en la página de Kane and F. Y como último comentario les diré que si les gustó esto, denle like, comenten qué les pareció. Y por supuesto, suscríbanse si quieren ver más material como este. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. Me quedan muy lejos de ver cómo va a ser así. ¡Hasta luego!